Música Los moradores de esta comunidad aquí de la calle 3, entre medio de la José Reyes y la Inver, ya no aguantan más lo que está sucediendo aquí. Ellos tienen esos vecinos, ellos denuncian que la fumadera de droga que tienen ahí todas las noches, en la madrugada, un teteo de lunes a lunes que no se termina. Tenemos varias personas enfermas en esta comunidad. Aquí hay una joven que tiene un niño especial que ella tiene que estarlo tratando ya semanal, por la falta de sueño. La fumadera de juca, como te dije, ya ellos no aguantan más. Ya ellos le han llamado a los vecinos y ellos hacen caso omiso a la situación. Se le está llamando a las autoridades correspondientes de que vengan en auxilio de esta comunidad antes de que suceda algo, se está poniendo en público conocimiento. Es muy difícil porque los escándalos que hacen son demasiado grandes como a propósito, no consideran a los vecinos. Yo soy una persona que está padeciendo más de Parkinson, necesito descansar y no puedo porque dan las 3 a las 4 de la mañana y ellos con la música, los escándalos a todas horas, los volúmenes. Entonces es una situación difícil. Nosotros queremos que ellos creen conciencia, que no quieren un problema, son vecinos todos. La mamá mía tiene 85 años, yo la cuido, la vecina del lado mío tiene 90. Y ese es el problema que tenemos, la hija tiene que estar atendiéndola, tú ves, yo he tenido mi mamá día por día. Eso es lo que queremos, que ellos creen conciencia, que no quieren un problema, son vecinos todos. Ellos se ponen ahí en el frente a usar vicio como hierba, se ponen a hacer escándalos, se ponen a estar hablando, se ponen a estar diciendo palabras, ya ustedes saben, que no quiero ni decirla y yo les digo a ellos que por favor, ha venido la otra junta de vecinos a hablar con ellos, han hablado todos los vecinos, a ellos no les vale nada. A ellos lo que dicen es, parte de ellos, que su casa es de ellos y que en su casa ellos pueden hacer lo que ellos quieran y yo misma les he dicho que yo soy nacida y criada aquí y que yo nunca les he hecho nada malo a ellos, que por favor que me consideren.